A mí me gustaría mucho, y sería muy bueno, para la vida pública de México, que esas personas hablaran. La maestra Elvested ya fue juzgada. Creo que de acuerdo a la constitución nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elvested hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México. De eso voy a hablar el día primero. Sería extraordinario. ¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. No, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia. O sea, empiezan a levantar la mano, decir, yo quiero dar mi testimonio, porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México. Quiero que en México haya democracia y antes eran otras circunstancias. Pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos. Y quiero hablar. Sería extraordinario. Pero no solo es el caso de la maestra, por ejemplo. Todos los que intervinieron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón. Porque como él lo sabe más que nadie, se van a acabar un fraude. Y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección. Entonces, sí tenemos nosotros el compromiso, no solo de combatir la corrupción, ni de que haya justicia, sino de establecer una auténtica democracia. Acabar por completo con los fraudes electorales. Entonces, sí, es interesante la fecha del día primero de julio. Estamos pensando qué hacer. Vamos a tener, es un miércoles, desde luego, la conferencia y un acto con sana distancia. Ya sea que estén ustedes, como estamos ahora, y que se transmitan, o esté el gabinete y que también se transmitan. Pero voy a escribir un discurso para ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!